La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la población, esto es importante, a no realizar llamadas de broma a la línea de emergencia 911-911, ya que el desplazamiento de unidades médicas de auxilio o seguridad para atender reportes falsos puede costar la vida a quien realmente se encuentre en peligro. Yo no sé por qué esa insistencia en hacer ese tipo de bromas tan tontas y tan absurdas, de verdad se lo digo, o sea, es una cosa, ya está pasada de moda, hombre, por favor, o sea, de verdad no puede ser, ya no pega eso, ya es una cosa que déjenla de hacer, por favor, esas llamadas no van, ya de verdad no van. Pero bueno, las labores que mantiene el personal del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, el C5I, las campañas de concientización para el uso responsable del número de atención, así como los aspectos en materia de seguridad y justicia que emprenden los poderes legislativo y judicial, permitieron un descenso del 5% durante el mes de diciembre en la cantidad de reportes improcedentes con relación al mes de noviembre. Pero fíjese usted, aún así, el 85%, 85%, o sea, casi nueve llamadas de cada diez, son reportes negativos y movilizan bomberos, protección civil, ambulancias y patrullas. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto? Ahorita que andan, no, y que el gobierno, y que gastan, y que, ok. ¿Cuánto costarán las estupideces de ciudadanos estúpidos que provocan la movilización de los cuerpos de seguridad? ¿Cuánto costará en gasolinas? Esa pregunta creo, este, que también es muy pertinente, ¿no? Digo, porque es bueno señalar, es bueno decir, pero ¿cuánto costará la creatividad de los estúpidos? A ver, póngase usted a pensar, no lo sé, pero debe de ser un dineral. Bueno, use por favor de manera racional el 911. ¡Gracias! ¡Gracias!